El más reciente Encuentro de la Peña socializó información sobre 153 poetas que además resaltan en la décima escrita o hablada. Entre los que destacan nombres como Luis Gómez, Francisco Rey y otros, figuras emblemáticas no solo de Cienfuegos, sino de todo el país. También queremos recalcar la influencia de la décima en la música camión cubana. Por ejemplo, hay una cantidad de números musicales cubanos que el texto, o sea, la guía, el hilo conductor de la canción son décimos. Cienfuegos de Beni Moré y Santa Isabel de la Laja son en décimos y precisamente son elementos distintivos. Y que además muchas personas escuchan la música, no le ponen mucha atención a la letra, solo se van por el ritmo y no se dan cuenta de que los textos son en versos octosílabos. Desde Mi Olivetti se ha convertido en un espacio para el arte y el conocimiento donde confluyen varias manifestaciones artísticas. Esta peña también se ha movido, o sea, que ha sido itinerante en el Museo Provincial, también en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, con estudiantes socioculturales y también lo hemos dado en otros lugares de la zona campesina y demás. Pero creo que, mira, hemos tratado temas de los bailecitos de campo, que muchas personas no saben o no están enterados de los bailecitos de campo que se hacían. También la décima contestada en el imaginario musical cubano. Es importante que los jóvenes aprendan de todo lo que tiene que ver con la historia, con la forma de ser del cubano. Esta deviene forma atractiva para el rescate de las tradiciones y su conservación en el tiempo, a la vez que resulta un espacio que también resalta la cultura cubana. Alien Armas Enríquez, Notisur